¡Vamos a ponerle el sabor de amas y caballeros! Y esto lo voy a dedicar para el famosísimo Pibi, Mexican Power, para el famoso Billy Hernández y Sonido Bittler. ¡Vámonos, vámonos! ¡Para el rey de la tambora! ¡El famoso zorra ya nos acompaña! ¡El famoso cubetazo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Chiquitos samuráis! ¡Venga el sabor! ¡Oigo la rola! ¡Ojos azules! ¡Lo dice el famoso cabra! ¡Dice! ¡Dice la mente en Manhattan! ¡Vamos a bailar! ¡Dice el sabor! ¡No porque nos vean morros! ¡Piense que nos van a topar! ¡Sonido galaxia! ¡Sonido deseo! ¡Siempre van a rifar! ¡Y hoy con el charito mix se acaba de reportar! ¡Eso lo dice el famoso cabra esta noche! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar esa noche! ¡De orilla a orilla! ¡De esquina a esquina! ¡Ya reportándose con el mejor de las cabinas! ¡Con sonido galaxia! ¡Galaxia Palazzo! ¡Mi publicidad de las cabras! ¡Galaxia! ¡Venga los tambores abrazos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Tema perrón! ¡Dice! ¡Galaxia! ¡Fontario! ¡Estos son los chupetones! ¡Listo el lamento! ¡Maljata! ¡Vamos a bailar! ¡Eso lo dice el famoso Henry! ¡Rato! ¡Portas! ¡Mere! ¡Los ojos! ¡El palo! ¡El niño power! ¡El famoso pelón! ¡El francés! ¡El chucky! ¡Toda la banda que fue esta noche! ¡Y nos vamos a hacer la ciudad cerrada! ¡Para el polón en las orejas! ¡La famosa gritona! ¡Ya nos acompaña! ¡El famosísimo niño! ¡Vin y huepa! ¡Locos rojos! ¡Venga! ¡Legre! ¡Lema! ¡Venga! ¡Se llama Lamentos Malhata! ¡Esta lamento! ¡Del cielo cayó una banda! ¡Escrita! ¡Con las letras de oro! ¡En ella decía! ¡Opita te quiero! ¡Te amo! ¡Te doy! ¡Para mis cuatro monedas! ¡Ese chulla el Dani! ¡La famosa Emily! ¡El Iván! ¡Y parte de esa famosísima! ¡Abra! ¡Vamos a bailar! ¡Ago en ese el tema damas y compañeros! ¡Y se va!